Tu nombre, tu nombre es Martín Méndez y si a ti no te importa morir, a mí sí. Así que si no te mantienes vivo por ti, lo vas a tener que hacer por mí, ¿me entiendes? ¿Me estás llorando, doctora? No estoy llorando. ¿Estás llorando por mí? No estoy llorando, te dije. No tenga miedo. Martín, si algo te pasa, nunca me lo voy a perdonar. Me voy a perdonar el haberte dejado libre, Martín. Soy fuerte, Martín. Hazlo por mí, por favor, Martín. No me contesta, Benítez. Necesito hablar con él para decirle que no pude informarle nada a Marcos sobre los pendientes. Yo no quiero que lo corran por mi culpa. A ver, Luciano, ¿qué quisiste decir con que le tenemos que contar la verdad a tu papá? Bueno, que le tenemos que contar la verdad, lo que sentimos el uno por el otro. Ay, cállate, idiota. Yo no siento nada por ti. Y tú y yo no tenemos nada. A ver, no te hagas la tonta. Tú y yo sentimos algo muy fuerte. Tú nunca vas a ser feliz con mi papá. Ah, y contigo sí, ¿no? ¿Tú realmente piensas que podemos ser felices? O sea, sí, idiota. Pero lo podemos intentar. Para y suéltame. ¿Qué te volviste loco? Esto tiene que ser una broma, ¿no? A ver, tú a mí me gustas. A lo mejor no tengo la billetera de mi papá. Pero la voy a heredar. Tú lo que estás es caliente conmigo, ¿no? Y más aún pensando que por fin le ganaste en algo a tu padre. No digas estupideces. Pero ¿sabes qué, Luciano? Te tengo una noticia. Tú no la has ganado en esto ni en nada a tu padre. ¿Ah, no? No, me voy a casar con él. ¿Y entonces por qué te acostaste con mi guay? Porque me provocaste. Porque soy una tonta. Pero ¿sabes qué? Tú te vas a quedar bien calladito y no vas a decir de esto nada. Y te vas a olvidar todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Gracias. Gracias por preocuparse tanto por mí. Nunca nadie lo había hecho. Ni mis padres. Yo no tengo familia. Lo único que tengo es usted. Martín. Martín. Hoy hice algo que le prometí a ese quiero no ser. Fui a ver a tu madre. ¿Qué? Ella quiere verte. Tu madre también quiere encontrarse contigo. ¿Tampoco puedes dormir? ¿Qué estás haciendo despierto? ¿No tienes clases mañana? Mamá, me dolería muchísimo enterarme que me han engañado todos estos años. ¿Eh? ¿Ves esta foto? Va a salir en todos los medios de los Estados Unidos mañana. Y según lo que leí, es un asesino que mató a siete niños de la escuela. y ¿sabes qué? Está libre. Vete a dormir, Omar. Vete a dormir, vete a dormir. ¿Sabes qué, mamá? Yo estaba pensando... ¿Y por qué mis papás? ¿Por qué mis papás no guardaron fotos de mi hermano muerto? Dime algo, mamá. ¿Este es mi hermano, sí o no? ¿Y mi vaso de leche? ¿No me lo vas a...? ¿En qué andan ustedes dos? Esto, hermano. ¡Solia! Una vez negué a mi hijo y pensé que iba a poder olvidarlo enterrándolo en esa tumba falsa. Pero no pretendo matarlo de nuevo, Juan. Entonces, mi hermano está vivo. ¿Está vivo? ¿Tu madre miente? Ese niño no tiene nada que ver con nosotros. No tienes vergüenza, papá. Una cosa es que tú lo hayas querido sacar de tu vida. Y a una muy distinta que hayas tenido el derecho de mentirnos a Diana y a mí, papá. Ese niño es el hijo de Satanás. Arrastró a nuestra familia el pecado, a la pobreza. Y gracias a Dios encontramos el camino de nuevo. No, 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 papá. No metas a Dios en esto. Tú no tienes idea de cómo era. Era enfermo, lleno de rabia. Tú no viste los rostros de esas criaturas inocentes, las lágrimas de esos padres desesperados. ¡Para, Juan! Tú no sufriste la vergüenza. Tuvimos que irnos de Miami por el odio de la gente. ¡Tú no sabes nada! Yo no lo viví. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esa foto va a salir mañana en todos los diarios. Y, ¿sabes qué? Quieras o no, Diana se va a enterar. Tú no le vas a decir nada. No se lo tengo que decir. Y les recomiendo a los dos. Díganselo antes de que se entere por otro lado. Que va a ser mucho peor, papá. ¿Ustedes piensan que no me doy cuenta de lo que está pasando aquí? Ezequiel, yo te puedo explicar lo que está pasando. Usted no tiene nada que explicar, mi amor. Es este malagradecido el que lo tiene que hacer. Yo sé muy bien lo que estás haciendo hace mucho tiempo y no me gusta nada. Así, ¿qué estoy haciendo? Estás presionando a Mariana para que me deje, agrediéndola. Y quiero que hoy mismo termines con eso. Presionándola. Y ella no ha hecho nada. ¿Por qué no le preguntas? ¡Te dije que terminaras con eso ya! Mariana va a ser mi esposa y no quiero que sigas oponiéndote. Es que yo me voy. Tengo muchas cosas que hacer. Luciano, te lo estoy diciendo ahora y no te lo estoy mandando a decir con nadie. Si no dejas a Mariana en paz, voy a tomar medidas drásticas. Ah, sí, drásticas. ¿Y como qué, papá? ¿Sabes qué? Acabo de tomar una hora. Quiero que mañana tomes todas tus cosas y te vayas de esta casa. Bueno, gracias por acompañarme. Eres todo un caballero. Ahora te puedes regresar. Fue un placer verte después de tantos años. Ey, ey, ey. No, no te confundas. Ya. Perdón, perdón. Debe de haber sido por el reencuentro hace tantos años ya, pero... Pues pensaste mal. Sí. ¿De dónde conoces tú a Antonia Villarreal? No la conozco, pero mi hermana dijo que era novia de Martín, ¿no? Porque el interés. ¿Tú recuerdas el escándalo del niño monstruo ya hace 20 años en el colegio de Miami? No, era muy pequeño. Pero lo que sí sé es que ese niño fue compañero de curso de mi hermano Luciano. ¿Cómo dices? ¿Tu hermano fue uno de los niños que Diego Mercader asesinó ese día? No. No, mi hermano sobrevivió a la masacre, pero sí estuvo presente el día en que Diego disparó esa arma. ¿Me estás botando? Ezequiel. Ezequiel, mi amor, mira, no creo que sea necesario. Ya estás grandecito, Luciano. Esta va a ser la casa de Mariana y yo no te quiero aquí torturando la día y noche con tus hijas. A ver, papá. Pero nada, hijo. Mañana mismo te quiero fuera. Ezequiel. Mi amor, no creo que sea necesario. De verdad. Lo que quiero decir es que no quiero que por mi culpa se deteriore la excelente relación que tienes con tu hijo. no es por tu culpa, tranquila. Es culpa de Luciano y, bueno, culpa mía también. Desde que su madre murió he consentido demasiado a mis tres hijos. Ahora me tengo que ocupar de nosotros y de nuestro futuro juntos. es un tema desagradable. En mi casa no se habla de eso. ¿Tú sabías que esa psiquiatra, Antonia, fue la que liberó al niño monstruo? Estoy tratando de averiguar dónde lo tiene escondido. ¿Para qué? Es mejor olvidar esa historia. Ocurrió hace mucho tiempo. Bueno, quizá tú quieras olvidarlo, pero yo no puedo. Mi hermano también era compañero de ese asesino, pero no corrió con la misma suerte. Mi hermano murió a los ocho años a manos de ese criminal. Mi mamá. Yo me acuerdo de su olor. Lo tengo grabado en mi cabeza. Ella debe tener el mismo olor. Recuerda que mañana tienes que estar temprano en casa de Mariana para que la acompañes a comprar su vestido de novia. De mi padre recuerdo su voz. Era fuerte. Te temía. Martín, ¿recuerdas cómo llegar a casa de Mariana o quieres que venga a buscarte? Me acuerdo. Perfecto. Te veo mañana. Doctora, ¿podemos comprar flores para cuando vea a mi mamá? Claro que sí, Martín. ¿Sabes qué? El beso que me dio en el club me hizo doler el pecho. ¿Qué? Sí. el beso que le di yo el otro día no me dolió. Me puso raro. Pero el de hoy... yo lo hice para que Verónica no sospechara. No lo hice por nada más. Me gusta cuando usted está cerca. Me siento seguro. Seguro. No. 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 Gracias por ver el video.